Tengo un amor tan especial como ninguno Somos tuyo, podemos ser tal para que Y me provoca decir Soy vanidoso al hablar Y estoy seguro al mirar Buscando en cualquier lugar Que no hay dos seres vividos Como nosotros ni habrá Porque no hay nadie en el mundo Que pueda amarse más Amar